Al 60% se encuentra la obra vial más importante de Tarma, la misma cuyo proceso constructivo fue supervisado por el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, junto al alcalde de Oasahuasi, Leonardo Torres, y un equipo técnico regional. Estamos viendo que los trabajos se ejecuten de una manera de calidad, estamos viendo ya que las obras de arte, las culetas, los padeles y las artargarías están a un 80% y ya tenemos también lo que es la carpeta, la estructura del pavimento, ya tenemos hasta nivel de base, el cual ya está para una imprimación y a su asfaltado. Unchupaico recorrió diferentes puntos de la nueva vía Goyugnío-Cuasahuasi, obra que demanda para su ejecución 22 millones de soles y se interviene en 13 kilómetros 600 metros. Muy contento por el avance, están llegando a nivel de base, están haciendo la cunetería y seguramente la semana que viene entran en el primer tramo ya colocando la imprimación y luego la carpeta asfáltica. Ya estamos prácticamente en la recta final de esta obra. El residente de obra de ingeniero Enrique Taza explicó que se han edificado 22 muros de contención, los cuales son necesarios para la estabilidad del arrasante y la alineación del ancho de la vía que es de doble carril 7.60 metros. Esta semana se inicia el proceso de imprimado y seguidamente el tendido de la carpeta asfáltica. Ya se ha colocado la capa de su base, ahora se ha colocado la otra capa que es la base material mejorado, luego de eso se coloca el imprimado y se continúa con la carpeta asfáltica. O sea, equivale a decir que acá entra la imprimación y luego sella con la carpeta asfáltica. La obra se entrega el primer bimestre del 2018 y se tiene el presupuesto asegurado, detalló el gobernador regional. Saludos, Darma. Pronto los visito para ir con todo mi equipo para visitar las obras de todo Darma. La ejecución de la vía beneficiará principalmente a los productores de papa, además que se reducirán los accidentes de tránsito porque la nueva carretera es más amplia para el paso de doble carril. Muy agradecido con el gobierno regional por esta obra grandiosa, más de 20 millones que se está haciendo por primera vez en Guasaguas. Que pueda separarnos. No, 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 no.